Desde el jardín con mucha alegría por supuesto y con mucho entusiasmo porque, bueno, por lo que ya todos sabemos que vivimos este año y medio que fue tan complejo para todos y especialmente para el nivel inicial donde lo más importante es la socialización y hacerlo a través de medios virtuales fue muy complejo así que con mucha alegría, con mucho entusiasmo, muy contentos de volver a estar todos juntos Sí, en esta normalidad, digamos, de alguna manera que hemos vuelto a ya no tener burbujas y a poder participar de las actividades y que ya los niños vengan todos los días que eso fue muy importante, por supuesto Pensando ya lo que es el proyecto pedagógico, el proyecto educativo ¿Cuáles son aquellas áreas o aquellos aspectos principales a donde va dirigido este nuevo ciclo lectivo? Bueno, con respecto al proyecto educativo, nosotros tenemos desde hace un par de años realizado una evaluación diagnóstica de todos los niños de sala de 3, 4 y 5 donde descubrimos algunas cuestiones que pasa con los niños y empezamos a investigar cómo podíamos favorecer o estimular ciertas capacidades que tienen que ver con el lenguaje con el desarrollo del lenguaje, con el desarrollo de la motricidad y también algunas cuestiones referidas a la creatividad En función de eso, estamos reestructurando nuestro proyecto educativo institucional inclusor En función de tres subproyectos, uno que tiene que ver con lengua y literatura otro que tiene que ver con arte y otro que tiene que ver específicamente con la motricidad Y bueno, en función de eso, las actividades que se van a ir desarrollando además de las de cada sala, las específicas de cada sala o de cada sección Este año, muy importante el número en la matrícula del jardín, como siempre pero, ¿cuántas salitas y por turnos tienen hoy día? Bueno, tenemos una cantidad de alumnos de 170, 171 aproximadamente hay cuatro secciones por la mañana y cinco secciones por la tarde En total hay tres de sala de tres, tres de sala de cuatro y tres de sala de cinco También ustedes trabajan de manera, interactúan, podemos decir, con la escuela especial en lo que son los acompañamientos pedagógicos Sí, 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 nosotros tenemos un proyecto con la escuela 2040 desde hace muchos años y bueno, con ellos trabajamos de forma articulada en los PPI en los proyectos pedagógicos de integración de niños con que presentan algún tipo de discapacidad Bien, hablamos de una institución que tiene muchos años pero que cada vez crece más y que ediliciamente siempre se la ve cuidada Esto tiene que ver también con aquellas personas que son parte de la institución Hablamos de la cooperadora, del personal no docente tan importante para que puedan seguir creciendo estas escuelas Sí, evidentemente, como vos decís, nuestra institución se ve linda arreglada y estamos siempre con todo lo que hay que hacer allí al pie del cañón con la cooperadora, la asociación cooperadora que es un grupo de padres con muchísimas ganas de trabajar con ganas de hacer todo lo que este jardín necesita en cuanto a lo delicio y acompañando también cuando se lo requerimos en lo pedagógico y bueno, y sí, como decís también, los asistentes escolares, los docentes que también colaboran en eso y hacemos todos esta comunidad educativa para que este jardín se vea de esa forma Y una de las actividades siempre tan importantes y que hacen a la participación de la familia son los actos y demás actividades que durante la pandemia lamentablemente no se podían hacer y no podía participar la familia ¿Ya se sabe cómo se va a trabajar desde ese ámbito? Bueno, desde ese ámbito, por cuestiones protocolares que han venido desde el Ministerio de Educación siempre las sugerencias son en espacios abiertos y en espacios cerrados cuidando el aforo si bien no hay una cantidad o un número determinado pero que se pueda mantener cierta distancia en espacios cerrados todavía el uso del barbijo no tan exigido en los espacios abiertos pero sí en los espacios cerrados y bueno, y a la espera de porque sabemos que esto se modifica constantemente entonces, tal vez antes de que comencemos con los actos tenemos alguna otra normativa respecto del protocolo que se les da la crema que se me dé說 y a este medio final la MD-1 la MD-2 la MD-1 la MD-4 Gracias.